Hoy de recorrida todo el día en el barrio Santa Lucía con cuatro acciones muy importantes en la casa de Ayelen, una niñita discapacitada donde le llevé insumos para hacer un microemprendimiento luego en la capilla del padre Diego donde estuvimos charlando y dialogando sobre todos los temas de la comunidad después me crucé a la escuela 3 donde le llevé un subsidio de 30 mil pesos para que pudieran comprar las cosas que necesitan y terminé en la iglesia cristiana evangélica del triunfo con el pastor Alberto Gracias por ver el video